Música Muy buenas gente como están vamos a ver el nuevo uniforme de Pícara que ya tiene una semana o más que ya salió pero pues bueno hasta ayer me dieron las fichas y hasta hoy pude grabarla ya que pues ayer subió a Coulson entonces bueno está tal que así me falta subir la velocidad de ataque pero pensé que con el uniforme iba a subir pero me faltan biometrías entonces se quedó bajita pero bueno viene a la prueba de crítico de line crítico y velocidad de movimiento y recarga al tope tiene 49.495 de ataque físico no tiene bendiciones solamente tiene euros en el escenario, amplificaciones de 5 que tiene índice crítico habilidades en 6 estos están tipo 5 por cierto están nivel 80 perdón y tenemos aquí un artefacto de conexión de previsión distinto un CTP justiciero que estaba pensando en reforjarlo pero no lo sé esto todavía en duda y pues como les dije el uniforme no lo puedo subir por lo mismo de las biometrías me faltan pero bueno uniformes que pide de mordo rocker racoon dientes de sable el siguiente sería el de 2.99 como se vio y el último pues si se los debo bueno tenemos que mejorar las estadísticas básicas y cambian los efectos de pasivas aumenta los efectos de habilidades de uso de energía y si aplica tiene aumento del daño por impacto en 15% cuando ataca si el daño de la habilidad aumenta en 35% y adicional en 40% 33% de posibilidades de aumentar el daño crítico en 100% en ataques críticos yo le puse un justiciero porque siempre se ha llevado a la personaje de esa manera desde el anterior uniforme que era este funcionaba muy bien con ese con ese CTP entonces pues por eso es que le puse esta vez un justiciero no sé si la voy a subir a tier 3 digo a tier 4 perdón lo más probable es que sí porque creo que no tengo ningún mutante top entonces creo que me vendría bien o sea si esta Magneto pero creo que me vendría bien Picara más aparte que pues es Festíbulo tenemos la pasiva de tier 2 que se aplica a ti aumenta la paridad de esquiva en altizada en 25 aumenta todos los efectos de potenciadores en 20 y la duración en 30 reduce todo el daño básico recibido en 30 tenemos la pasiva normal se aplica a ti aumenta la paridad de crítico en 20% daño crítico también en 30 super madura y aumenta de todas las defensas básicas en 30 la número 1 damos silencio de 5 segundos la número 2 damos daño de frío 20% aturamiento de 2 paralización de 3 la número 3 damos conmoción de 40% paralización de 2 segundos otra parálisis con la humanidad de 3 segundos y tenemos la acumulación del 10% de daño puro al atacar por 8 segundos y por cada 1% digo por cada si por cada 1% acumulado vamos a elevar .8 de todos los ataques la número 4 damos aturamiento de 3 segundos eliminamos potenciador activo del objetivo incapacitación por 2 segundos parálisis con la humanidad por 2 segundos y se aplica a ti recupera el 15% de la vida tenemos también un reflejo de 100% de daño físico sufrido parálisis del 100% de muerto del daño y por último damos a 5 que tenemos aturamiento de 2 segundos paralización de 3 fractura de 3 invencible de 3 segundos y aumentamos todas las defensas en 40% velocidad en 5 parálisis crítico en 10 y eliminamos incapacitación entonces yo creo que si la voy a subir o sea me falta mucho por subir de temas de esa personaje pero pues si o sea si me gustaría subirla porque creo que es meta en tema de ABL en día mutante mujer me parece un mutante como tal y pues tormenta pues no no le llega no le llega a esas puntuaciones a pícara entonces por eso es que la quiero subir entonces pues bueno vamos a hacerle pruebas en heroes mundiales a ver como trabaja y pues eso vamos a ver que tal ok vamos a ver como trabaja una fase 29 de null vamos a usar secuencia de 5 cortamos 4 cortamos 4 sería 2-1 ahí 1 vale les digo no sé si ponerle un CTP reforjado he visto que si es muy buena pero no sé no sé todavía vamos con la tier 3 que está según ya no se cortaba ya casi como hasta el final sí pero de momento va muy bien nada la voy a probar aquí la voy a probar aquí y en null vamos a ver como trabajan esas dos partes y también la voy a probar en dorma muer como le va por allá pero les digo si me gustaría subirla a tier 4 pero no sé si me den los materiales de momento para subirla y tampoco y también pues creo que ya se viene la futura actualización entonces no sé qué tier 4 se vaya a venir ahora pero pues evidentemente es un uniforme festivo por tanto va a pegar muchísimo aunque vuelvo a lo mismo hay uniformes que son festivos y a veces no pegan nada y este pues es uno de los que sí pega entonces pues creo que está bien o sea creo que ya le hacía falta una mejora picada le hacía falta su nivel de cheto también entonces considero que pues está bien el uniforme espero que lo hayan podido comprar no sé cuándo se vayan las fichas estas o bueno no sé cuándo más bien puedas dejar de comprar los paquetes por ficha entonces para que lo tengan en cuenta solamente pues eso o sea tengan en cuenta que pues no va a estar por siempre este uniforme y tendrían que esperarse un o sea hasta el siguiente año casi casi para poder comprarlo o al final les está más bien ok vámonos con Ultron a ver cómo cómo le va que pues o sea ya está claro que el personaje es meta o sea yo he escuchado mucha gente que dicen que es meta en ¿cómo se llama? creo que en ABL en AX no sé creo que sigue todavía ahí rellenando luna pero bueno o sea a día de hoy te diría pues ya eres free to play pues vete por esta Rogue ¿no? porque después es fácil de conseguir pero lo difícil es el uniforme entonces he ahí el dilema ¿cuál es mejor? luna o Rogue considero que Rogue tiene más daño en poco tiempo a comparación de luna siento que con luna tienes que habilitar casi todas sus habilidades o si no es que todas para hacer un daño muy 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 bueno Rogue ciento nivel 80 está pegando muy bien yo creo que sí me voy a animar a subirla yo creo que sí me voy a animar a subirla la veo muy potente realmente uy cuidado entonces igual y si la subo uy igual y si la subo o sea estoy pensando en sí subirla ok vamos por acá pero sí considero que no es un uniforme sí o sí esencial pero si son jugadores de ABL o ABX pues sí pero creo que donde creo que luna le ganó a Rogue en tema de ABX y Rogue le ganó a luna me parece por ahí se la llevan pero pues que se usan en distintos días en temas de ABL entonces no tiene como que mucho sentido compararlas ahí no ok vamos a ver ahí está y ya con esto debería de morir el oro este sí pero pega demasiado pega demasiado entonces sí la recomiendo sí recomiendo que espero que hayan alcanzado todavía el uniforme cuando suba este video pero bueno vamos a ver cómo trabaja en Dormammu ya por último y pues eso ok vamos a ponerle aquí en Dormammu a ver cuánto tarda en llegar a la a la segunda fase de Dormammu por sí sola entonces esto yo creo que lo voy a poner acá más rápida para que pues vale pues llegó demasiado demasiado rápido o sea creo que se podría abatir el Dormammu así como vamos no lo voy a hacer porque quiero guardarme mis puntos pero considera que es muy muy buena bueno lo mismo no está al tope le faltan muchas estadísticas todavía y el uniforme y obviamente el artefacto también vamos a subirle el nivel del artefacto reforjar en dado caso que queda reforjar yo el CDP subir la tier 4 mejorar los equipos o sea y todavía falta el striker entonces el striker tier 4 me refiero entonces está muy muy bien el personaje nada más que decir o sea si pueden cómprenlo realmente vale la pena muchísimo entonces pues nada gente voy a dejar el video por aquí espero les haya gustado y pues eso nos vemos en el video con más muchas veces por haberlo visto no se les sube dejar su like comparte y suscribirse y tuve un pequeño error en el video de Coulson que se veía medio raro pero bueno temas que no me fijé pero bueno una disculpilla y pues ahora sí nos vemos en el siguiente video con más gente recuerden dejar su like que siempre me ayudó mucho y pues eso bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.